Cuba Información Lo que acontece alrededor de la llamada disidencia cubana financiada por Washington parece salir de una hora del teatro del absurdo. Por ejemplo, cuando uno de estos disidentes es arrestado en Cuba, grandes medios internacionales hablan por sistema de maltrato y brutalidad policial. Y, sin rubor alguno, canales de televisión tratan de demostrarlo emitiendo videos en los que se ve justo lo contrario. Por ejemplo, a policías cubanos que levantan en el aire sin violencia de ningún tipo a un detenido que se resiste. La tremenda mano de palos que en España o Estados Unidos recibiría esta persona no es difícil de imaginar. En cualquier país, quienes reciben órdenes y dinero de una potencia enemiga son llevados a los tribunales y juzgados por traición a la patria. En las calles de Cuba, sin embargo, caminan libremente y son interlocutores ante la prensa extranjera, que los eleva a la categoría de oposición política a pesar de sus demostradas conexiones con Washington. Cualquier ser humano en el mundo, tras la desgracia de que un familiar muera en un accidente de tráfico, tiene como primera reacción la de culpar a quien lo ocasionó. En Cuba, sin embargo, la familia del disidente Oswaldo Payá defiende ahora al conductor irresponsable que ocasionó su muerte, el político español Ángel Carromero, e inventa una teoría conspirativa que no se cree ni el más tonto del lugar. Que una bloguera disidente gane centenares de miles de dólares de varios medios de comunicación internacionales y no pague ni un centavo al fisco, eso solo pasa en Cuba. Como solo ocurre en Cuba que un grupo de familiares de presos, las llamadas damas de blanco, sea fundado para pedir la escarcelación de los mismos y cuando todos ellos son liberados por el gobierno de la isla, el colectivo cambia su objetivo social para poder seguir recibiendo la asignación económica del gobierno de Estados Unidos. Estos son algunos de los pasajes del teatro del absurdo en torno a la llamada disidencia cubana. ¿Alguien aún no entiende por qué esta no despierta ninguna simpatía ni apoyo significativo entre la población cubana?